Señor Nye, ¿ex policía, ex militar? ¿Ha practicado tantos arrestos como citaciones judiciales a Kumora? Bienvenido a la cárcel. ¡Mete el dinero en la bolsa! ¡Venga, venga! Seis asaltos con bombas en seis semanas perpetrados por un grupo llamado Los Verdaderos Santos de la Navidad. Tanto el FBI como el ayuntamiento contarán con nuestra colaboración. Va a retirar los cascos contra mi compañero. Me cubrió las espaldas. Knight se corrompió. ¡Atendedme, hermanos míos! Hoy os anuncio la liberación. Los que aplicáis la ley habéis jodido a la gente de este país durante demasiado tiempo. Creí que se habría fugado con el resto. Necesito su ayuda. Detenga a Ricky Conlan y el fiscal retirará los cargos que le imputa. Eso me halaga, pero debe entender una cosa. No le interesan los bancos. Solo ha montado un espectáculo. Devuélvame el arma y yo haré el resto. El detective Knight contra un atracador de bancos perturbado. Que empiece ya. ¡Os ofrezco la liberación! ¡Papá! Tengo a tu hija. No te conviertas en un monstruo para cazar a otro monstruo. Esto solo acabará cuando uno de los dos haya muerto. ¿Dónde está tu espíritu navideño? ¡Feliz Navidad, hijo de... ¡Gracias, Mart Reina! ¡Soules con la madre!